Esta es la ilusión legal e institucionalizada de los impuestos. Como podemos ver, el monto es muy elevado, el monto es de cerca de 640 mil millones de pesos, compárenlos con los 905 mil millones de pesos que pagó Petróleos Mexicanos. Es decir, prácticamente hay dos terceras partes de lo que Pemex entera a la nación de manera completamente legal, en algunos casos no legítima, porque aquí van desde las deducciones que se pueden hacer por el dentista, hasta la parte que tiene que ver con los regímenes de consolidación, con todo este esquema bastante de privilegio que tienen algunos sectores como las televisoras, el escandaloso caso de la minería, simplemente para precisar el dato, los mineros pagan entre 50 y 300 pesos por hectárea de concesión. O sea, eso es lo que pagan, es una ridiculez, en ninguna relación con el valor de la producción y desafortunadamente, mi querido Javier, los diputados aprobaron en realidad un ICR Plus, porque la propuesta que se aprobó finalmente en la Cámara de Diputados habla de un 5% sobre ingresos netos, es decir, es un ICR más grande, es un complemento al ICR, pero no es un derecho que es lo que tendrían que estar pagando, porque además la minería está en el mismo artículo 27 de la Constitución que el petróleo, los países mineros normalmente cobran un 6 y un 12% de regalía, que es lo que tendríamos, y ahí está, de tarea Javier, que implementar en los comercios netos. Ahora, vimos una parte de la moneda, es la parte de cuánto se le retira a Petróleos Mexicanos, que se le retira todo de sus utilidades. Esta es la parte también que tiene que ver con la inversión en la medida en que Pemex no tiene autonomía presupuestal. Aquí su simple corporativo, mientras Petróleos Mexicanos ha invertido en los últimos 20 años menos de 10 dólares por cada 100, es decir, uno de cada 10 dólares de ingresos, Petrobras invirtió 33, es decir, más de tres veces más que Petróleos Mexicanos, y en esas condiciones es muy difícil hacer una comparación. Eso se refleja, por ejemplo, en los planes de negocios de ambas entidades, mientras que Petrobras, ¿quién puede pensar en una inversión de más de 220 mil millones de dólares hacia 2015, en el año 2015, Petróleos Mexicanos apenas puede, para ser realistas, establecer en estas condiciones un presupuesto de inversión de alrededor de la mitad, de 125 mil millones de dólares. Ahora, el tema con Hacienda es que no solamente decide al final del día el monto final de la inversión, sino el destino de la inversión. Conforme a la reforma de 2008, Pemex aprueba en primera instancia su presupuesto en el Consejo de Administración, pero este aún tiene que ser trasladado a la Secretaría de Hacienda. Es una especie de venganza institucional, después de que salió la Ley de Petróleos Mexicanos de 2008, la Secretaría de Hacienda emitió un reglamento, el reglamento de la Ley Federal de Presupuestos y Responsabilidad Hacentaria, esa es la facultad de ejecutivo, así que no se discutió en el legislativo, y en ese reglamento, ni siquiera es un insisto, es una ley, es un reglamento, en un párrafo de algún artículo se estableció que las entidades como Pemex tendrían que modular su capacidad de inversión en función del histórico, es todo lo que dice el párrafo de este artículo, creo que es el 19% de la memoria de ese reglamento. Pues bien, Hacienda interpreta que el nivel histórico es dos puntos del PIB, y entonces decide que Pemex jamás va a poder invertir más del punto de dos puntos de su estimación del Producto Interno Bruto, de la estimación que se siente. De tal suerte que el año pasado, por poner un ejemplo concreto, Petróleos Mexicanos aprobó en su Consejo de Administración un presupuesto de 510 mil millones de pesos para inversión, el cual fue reducido en 33 mil millones de entrada y una reducción. Pero, y esto refleja mucho el interés inmediatista de la lógica financiera, porque los recortes en inversión se dieron en las tres subsidiarias que tienen que ver con la transformación industrial, es decir, refinación, gas y petroquímica básica, y petroquímica, y no en vez de exploración y producción. Es decir, no solamente se sujeta a Pemex, sino se le mantiene la lógica de irla convirtiendo en una mera productora de petróleo. Y pasamos a la siguiente, era lo que se trae, el sitio amablemente me recibe. Esto, ya habló Graco, de cómo al Fondo de Desarrollo Sustentable se le quita la mitad, bueno, pues el Fondo de Desarrollo Sener con Acid y los Carburos corre la misma suerte. Conforme a la ley aprobada, la ley de derechos, los cambios en la ley de derechos aprobados por el proceso de la reforma de 2008, una parte importante, o sea, el 0.65% del valor de la producción se destinaría a tres fondos, una parte, la menor, va directamente al IMP, que equivale a 0.098, más o menos, 0.098, menos de 0.01. Después hay otra parte, más o menos el doble, que va a este de Desarrollo Sustentable, a la investigación en Desarrollo Sustentable, y el tercero va, que es la parte más importante, al Fondo Sener con Acid y los Carburos. Bueno, pues bien, en la ley de ingresos, según la ley de Marjaldía, no digo nada, siempre van por dos años consecutivos que en el artículo 1 se agrega un párrafo que dice los primeros 3 mil millones de pesos que genere este derecho que paga Pemex. Se vayan a Conacyt, eso es una manera de edulcorar la píldora, porque no van para proyectos de investigación financiados por Conacyt, va para el gasto corriente, se pone para que los legisladores un poco ahí se pierdan, pero va a gasto corriente, punto, podrían ir a Zagarpa, podrían ir a Semarrato, a la Secretaría de Gobernación, no importa, se va a gasto corriente. Y aún así, si regresamos, aún así, como vemos en la gráfica, a pesar de estos primeros 3 mil millones, insisto, de manera terrible se van a gasto corriente, el año pasado, para este fondo se tendrían que haber entregado 6 mil 500 millones de pesos. Aún así, ni siquiera esos 6 mil 500 se entregaron, se entregaron apenas 4 mil 200 millones de pesos, de manera que Hacienda desvió, hay que decirlo así, más de 2 mil 200 millones de pesos. Y el argumento es, no se gastan, pues sí no se gastan, pero imagínense, después de 20 años de haber desmantelado las capacidades científicas y tecnológicas del país, yo solo decir, ya es como si le rompemos la pierna a Zayang Ball y al día siguiente queremos que compita en 100 metros, hombre, hasta yo le gano, francamente. O sea, no hay manera, se tiene que recomponer. Miren, estaba tan terrible la situación que apenas el año pasado se hizo un mapa de capacidades tecnológicas en el sector de hidrocarburos, aquí Fernando lo conoce, pues nos hace favor de acompañarnos al Comité de Investigación de Pemex, y apenas nos dimos cuenta de cuáles son las capacidades del país. Por cierto, mismas capacidades que reflejan la historia centralista de este país, están concentradas aquí en el centro del país, en los grandes yacimientos naturalmente facturados de Xochimilco y Temisco, ahí están las capacidades de investigación, y los estados petroleros, no hay nada, o sea, es muy incipiente, apenas hay esfuerzos, en Pericruz, en Tarazón de Pepeche, pero muy incipientes. Pero bueno, esto era poco para mostrar el enorme interés del Estado mexicano por la investigación científica y temprano. Finalmente, a mi juicio estos son los grandes retos que tendría que enfrentar la reforma, la siguiente, la que está ya en instrucción. Creo que aquí parece haber una plena coincidencia en los tres primeros puntos, la disminución de la carga fiscal, la autonomía de gestión y la autonomía presupuestal de petróleos mexicanos, que tienen que ir juntas. Si falta una, y es un poco la experiencia, aún mucho la experiencia de la reforma de 2008, si falta alguna, el beneficio para petróleos mexicanos no sería el esperado. O sea, no serviría de nada que se le disminuyera la carga fiscal, si Pemex va a estar sujeta a este límite unilateralmente decidido por Hacienda, de dos puntos de inversión en el PIB. Por supuesto que así jamás vamos a poder ir a las propuestas. De nada sirve si no tiene la autonomía de gestión que le permita organizarse de la manera más adecuada para obtener los mayores beneficios. De entrada, yo también creo que este esquema del corporativo con cuatro subsidiarios ya dio de sí, a lo más tendría que ser dos, y yo incluso soy partidario de reintegrarlo en uno solo, es una propuesta que hice en el Consejo de Administración y que se está analizando. El tema de los famosos 100 gas, hay que ir contento, en estos momentos todos los trabajos que se hacen desde el lado estadounidense son rentables porque hay una gran cantidad de aceite asociado a los yacimientos de 100 gas. Tendremos primero que empezar por reconocer qué es lo que tenemos nosotros. Todavía no hay estudios ceros, las estimaciones que se conocen son estimaciones hechas por el Departamento de Energía de Estados Unidos. Apenas, este es el proyecto con mayor financiamiento en la historia del país en temas de investigación, un proyecto que lidera el Instituto Mexicano del Petróleo para investigar, para delimitar la potencia real en el gas. Un tema que se habla poco, aunque lo mencionó tangencialmente grato también, es la internacionalización del Pemex. Somos, como les hemos mostrado, una de las empresas más importantes del mundo, sin embargo no tenemos un...